Y aquí está la factura por compra de alimento para perritos, también shampoo, jabón y algunas croquetas, valorado en 866 quetzales. Esto es gracias al apoyo de Oveja Negra, quien me indicó que esto sería para las mascotas de los casos. Así que voy a procurar llevarle alimento a donde hayan perritos en nuestros casos. Gracias Oveja Negra. Le pregunté a la abuelita cómo se llama ese perro, pero lo reconocí por la cola que es cuta y resulta que es el cuto. Ya no se conoce el cuto, está bien pero bien cambiado, está gordito el cuto. Y también vamos a darle comida aquí al cuto de lo que compramos ahí gracias al apoyo de la Oveja Negra. También me dijo que comprar ahí alimento para los perritos y en este caso pues uno de los beneficiados, digo uno de los beneficiados porque vamos a tratar la manera de llevarle a todos los que encontremos ahí en los casos, va a ser el cuto, ahí está el cuto ya ansioso por recibir su concentrado, gracias al apoyo de Oveja Negra. Hasta juega ahora cuto, eh. Pues chicas cuto, que tremendo está el cuto, muy bien cuto. Y vean ustedes, aquí está la factura valorada en 938 quetzales. Esto es gracias al apoyo de Hermanas de Canadá. Hermanas de Canadá pues enviaron aquí la cantidad de 900 quetzales para una despensa de la abuelita María y es lo que estamos entregando el día de hoy gracias al apoyo de Hermanas de Canadá quienes nos enviaron 900 quetzales, pero se gastó en la despensa 938 quetzales. Y aquí está todo lo que le trajimos a la abuelita, vean ustedes, ahí les dejo ya con lujo de detalle físicamente, ya se los dejé también con lujo de detalle en la factura, pero ahorita físicamente pues aquí trato la manera de enfocarles todo para que quedemos tranquilos, tanto los donadores como mi persona. Ahí le traje las uvas a la abuelita que es lo que le gusta, también las manzanas, también le traje mandarinas y pues ahí tratamos de completar todo, hasta jabón para lavar traste le trajimos hoy a la abuelita. Ahí está todo entonces, gracias hermanas de Canadá. Y mientras allá afuera se escucha la algarabía con música relacionada al Día de la Madre porque hoy se celebra el Día de la Madre aquí en Guatemala y encontramos solita a la abuelita María. Abuelita María, ¿cómo se encuentra hoy, abuelita? Pues sí, a mí sí, con mi dolor. Sí, con su dolor, abuelita. Me siente, me siente, ya cuando me levanto aquí para abajo, vean cómo me duelo con mi levanto. Y en vez ya no puede levantar, tengo que buscar una manera para levantar, porque no encuentro un solito, está en la casa. Sí, pues. Mejor voy a encontrar el dolor, voy a sentarte, lo levanto. ¿Se sienta usted ahí en el banco? Después me levanto. Ah, la verdad. Y no, porque así, así solo no encuentro cómo voy a ser, entonces voy a buscar la manera para levantar. Que tremendo, abuelita. Tener mis piezas para abajo, ese me duele. Ah, ok. Se me duele, porque no sé, no encuentro cómo haga, porque ha tomado las pastillas. Ah, ok. Pero solo, como decían, pues solo, solo alivio. Sí, pues. Solo alivio. Porque ya aquí, ya tienes años, tienes mediodía. Sí, pues, de enfermedad. Me fui con un doctor. Nada. Necesitaba cuarta selección. Y tres, eh, tabletos, pastillas. Solo me arde boca de esto. Nada. Nada. Abuelita. Hoy se celebra el Día de la Madre aquí en Guatemala. Allá afuera, todos están contentos celebrando el Día de la Madre. Para los que tienen la Madre viva y los que no, pues, nada más un suspiro. Sí. Y, en su caso, abuelita, está usted sola acá. Sí. Pero, eh, también hubo una persona que se acordó de usted y, precisamente, le envió un regalo. Aparte de esta despensa de las hermanas de Canadá, también hay otra suscriptora. Eh, que me dijo que le entregara un regalo para usted por ser el Día de la Madre, abuelita. Muchas gracias. Y, como les digo, pues, este, allá afuera están todos celebrando y aquí la abuelita está solita, prácticamente, y, pues, hoy, gracias al apoyo de Cris, de Florida, le voy a hacer entrega de un regalo para usted, abuelita. Muchas gracias. Por ser el Día de la Madre. Muchas gracias, gracias. Está sola, usted físicamente, pero también aquí los suscriptores se acuerdan de la abuelita María. Sí. Y también aquí estoy yo para alegrarle el Día, abuelita. Muchas gracias. Bueno, ahorita lo voy a entregar al efectivo, pues. Muchas gracias, gracias. Aquí está, entonces, de parte de Cris, de Florida, 100 quetzales, 200, 300, 400 y 500 quetzales, abuelita. Gracias. Feliz Día de la Madre, pues, abuelita. Gracias, gracias, gracias con usted. Gracias, agradezco bastante. No tengo como pagar a usted por la persona que la ha mandado. Lo agradezco a él también. Y le agradezco a usted también. Has venido, las cosas me venís a dejar. Pero yo no tengo como pagar un vaso de agua ni una costa por regalar. Pero te agradezco bastante. Gracias, gracias con el Señor. Y gracias con usted también. No lo conozco en donde venís. Y me conozco en donde vive la persona, la amandad, las cosas. Gracias. Vaya, abuelita. Feliz Día de la Madre, pues. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Ok. Gracias con usted. Abuelita, ya se acerca la hora del almuerzo. ¿Qué tiene usted para almorzar? No hay nada. Frijolito. Solo frijolito. Sí, frijolito. Solo frijolito tiene usted, abuelita. Ah. ¿Y qué le parece si por ser el Día de la Madre yo le preparo un almuercito? Gracias. Gracias con usted, Sergio. Y almorzamos juntos. Muchas gracias. Vaya, abuelita. Bueno, pues. Vamos a preparar aquí junto a la abuelita un almuerzo para que ella no se sienta tan solita. En este Día de la Madre, mientras otros celebran con su madre, aquí la abuelita se encuentra solita, únicamente acompañada por su perro fiel, el Cuto. Bueno, pues aquí ya estamos listos para preparar el almuerzo. Vamos a preparar un bistec para la abuelita María en el Día de las Madres. Les comento que aquí ya hace un horno dentro de la habitación de la abuelita María. Ya se imaginarán ustedes cómo se siente aquí a la par de este polletón. Un calor tremendo. Bueno, pues aquí vamos a poner ya el sartén en este fuego y también ya preparamos aquí la carne de res. Aquí está también el Cuto esperando, solo que el Cuto le vamos a traer comida ahí de parte de oveja negra. ¡Suscríbete! 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 EL Día de la eBay de la Caturita María tiene que ser sembrado también chile. El Chile pimiento ¡Qué bonito se ve aquí este chile en la granja de la abuelita! Y es que realmente es una maceta aquí, que contienen la mata, que contienen la planta del chile, ¡qué belleza! ¡Ganas da de comérselo así! Bonito tiene aquí la abuelita Tiene de todo Allá está también el pato Bueno, pero dejamos aquí ya esto Antes de que se nos queme allí la comida ¡Gracias! Bueno, la verdad es que esto está oliendo delicioso Y también está quedando bien, pero bien atractivo a la vista Aquí solo vamos a esperar que hierva un poco Para que termine de cocerse y listos para almorzar ¿Ya tiene hambre abuelita? Ya pues ¿Ya tiene hambre? Bueno, ya poquito falta para que salga abuelita Va pues abuelita Vamos a comprar tortillas No hay tortillas, ¿verdad? No hay Entonces ahí sí vamos a comprar tortillas abuelita Y el Kuto nos va a acompañar a ir a traer tortillas a la tienda ¡Vamos pues Kuto! ¡Vámonos Kuto! Vamos a ir a comprar tortillas y luego regresamos Ahora vamos a proceder aquí a servirle a la abuelita Y también pues a mi persona para acompañar a la abuelita Bueno pues abuelita Si allá afuera también están celebrando el Día de la Madre ¿Por qué nosotros no? ¿Verdad abuelita? Sí Yo aquí acompañado a la abuelita Muchas gracias Va pues abuelita Almorcemos este delicioso bistec Preparado ahí con mucho cariño Por el Día de la Madre para la abuelita Muchas gracias Que está solita Gracias Pero ahí también lo están viendo un montón de suscriptores Vaya pues abuelita Y qué bonita se ve la abuelita Con esos aritos también que cuelgan allí en sus orejas Vaya pues abuelita Ok Vamos a acompañar aquí a la abuelita entonces La verdad es que quedó delicioso el bistec ¿Y dónde están los cubiertos? No pues aquí sin glamour de nada Así comemos aquí con la abuelita Sin glamour de nada Eso sí con las manos limpias Bueno y quién dijo que solo la abuelita Y yo íbamos a comer También aquí le trajimos comida al cuto Gracias al apoyo de Oveja Negra Vamos a ver que ayúdenme la abuelita Ahí está la abuelita Ahí está Ahí está Kuto También almorzando Y es que como digo yo siempre Los mascotas son como niños Así que también Aquí ellos tienen hambre También está celebrando el Día de la Madre Dice la abuelita Ok Buen provecho pues Kuto Y hasta el perrito vecino También vino a degustar aquí De comida Y aquí le dejamos también el resto A la abuelita Para que le siga dando el cuto Dice la abuelita ¿Qué tal? No? Sí, sí, sí Gracias por ver el video.